Bueno, Pedro, seguimos con el tema de los animalitos, y hoy... Segunda parte muy intensa. Segunda parte muy intensa. Los últimos diez minutos tenemos con nosotros a Andrea Ibáñez, presidenta de la Fundación Río Safari del Che. Buenos días, Andrea, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días. Pues nada, encantada de hablar con vosotros. Bueno, cuéntanos, porque hacéis una terapia muy bonita con leones marinos desde Río Safari. ¿En qué consiste? Bueno, pues el secreto del éxito de nuestras terapias es la herramienta motivadora que utiliza, en este caso, la terapeuta. Nosotros tenemos un aliado ahí terapéutico magnífico, exclusivo, que es el león marino. Bueno, el secreto es que es captar la atención a la hora de trabajar, sobre todo con niños. Es muy importante que los niños estén motivados y llamarles la atención para que el trabajo no les chute aburrido. Y claro, esto no lo pone muy fácil cuando entran en escena los leones marinos. Entonces, pues nada, gran parte del éxito, hombre, claro, subiremos al equipo entero de trabajo, a las familias que también son co-terapeutas, el papá, la mamá o el tutor, normalmente nos ayudan mucho a conseguir los objetivos que buscamos en cada niño, en cada participante. Pero claro, el león marino es una parte importante del equipo. Claro, porque, Andrea, yo he estado viendo fotos para que se sitúe el oyente. ¿Cómo describirías al león marino? Porque, bueno, tú toca ya, Andrea, y yo hemos visto. Y tiene una especie de parecido al buldojo, al carlino, al perro, ¿no? A la raza de... Muy bien, es verdad, es verdad, nunca me lo habían dicho, pero sí que es verdad. Claro, se parece mucho, es como un perro acuático, ¿no? Sí. Se podría asimilar bastante. Permite un contacto, pues muy directo, estrecho. Y además, el león marino, la ventaja que nos ofrece son los efectos de la hidroterapia, ¿no? Es un animal que puede estar tanto en tierra como en agua. Disfruta más en el agua, pero duerme en tierra siempre. Y claro, los efectos beneficiosos del agua, ¿no? De la hidroterapia, pues son fundamentales. Luego, el entorno acuático a los niños les encanta, les motiva mucho. Y bueno, sí que es un animal, pues eso, que además de permitir un contacto muy estrecho, el entrenamiento lo tienen como un estímulo, como un juego, ¿no? Es un refuerzo positivo para ellos, les gusta, les gusta aprender ejercicios nuevos y les gusta el contacto con los niños. Para nosotros es tan importante que el participante, el beneficiario en este caso, se sienta cómodo y sea exitosa la terapia para ellos, como para nuestros leones marinos. Protegemos mucho que nuestro león marino esté cómodo. De hecho, ellos deciden salirse de la piscina cuando quieran, ¿entiendes? Tienen que respetar las normas de lo que les gusta y no a nuestros leones marinos, a cada uno de ellos. Y si no se respetan las normas, corréis el riesgo de que el león marino se vaya a su piscina, dormitorio, que llamamos. Oye, Andrea, sois pioneros en esta terapia y además es una terapia muy bonita que ayuda a muchas asociaciones. Cuéntanos un poquito. A ver, sí, nosotros decidimos hace ya 16 años a la novedad de nuestro parque, los leones marinos, y decidimos hacer terapia asistida con leones marinos. Nos dimos cuenta, pues eso, cómo eran ellos. Permitían, lo que os digo, un contacto estrecho muy bueno. Dijimos, ¿por qué no utilizar esto para los colectivos vulnerables de nuestra sociedad? ¿Por qué no aportar algo más a nuestra sociedad? Y hicimos una primera experiencia piloto y la verdad es que nos gustó mucho a todo el equipo y a partir de ahí decidimos formarnos. Bueno, antes, anterior a esto, nos formamos en quimioterapia, en quimioterapia, hay muchos estudios que avalan desde hace muchísimos años los beneficios y, bueno, me enrollo mucho, ¿eh? ¿Qué va, qué va? Me desvío a lo mejor de las preguntas. No, pero sí que estaría bien conocer un poquito más sobre el proyecto Tao, ¿no? Que al final es un poco donde se reúnen todos los esfuerzos y también donde colaboran otras empresas. Sí, a mí me parece importante, pues eso, agradecer el apoyo de todos estos colaboradores. O sea, ya no solo económicamente, que es verdad que la parte económica es fundamental. Somos un equipo muy amplio, el que trabaja alrededor y durante todo el año. Es una terapia que aunque se ejecute en verano porque la temperatura nos lo permite, se está trabajando en la fundación durante todo el año pues para coordinar a las familias, bueno, pues un montón de trabajo que hay detrás. Entonces la parte económica es fundamental. Yo siempre lo digo, o sea, ya no solamente la parte económica, sino que es que Fundación La Caixa, por ejemplo, una entidad como es Fundación La Caixa, confíe en tu trabajo, pues para nosotros es muy importante también. Que un año hay colaboradores que hay años que a lo mejor no pueden o que somos muchos a lo mejor los que pedimos. No colaboran, pero yo agradecidísima de que el año que puedan, pues lo hagan. Entonces, pues eso, me gustaría agradecer, pues eso, a Calzados Porronet, que lo hace anualmente. Fundación Seúl se unió el año pasado también. Juan Perán Picolinos, pues todos los años, la Fundación de Juan Perán todos los años colabora. De hecho, ha venido varias veces la familia a bañarse, a participar. Y Tempre también lo hace cuando puede. Y, por ejemplo, el Grupo Antón colabora con nosotros con varias publicitarias que, Jolines, la difusión que vosotros, perdón, que vosotros también lo hacéis, os hacéis eco de todas nuestras noticias. Y la difusión para nosotros es fundamental para que cada día más y más familias se beneficien, ¿no? De estas terapias que además son gratuitas y son súper necesarias. Yo le pregunto a las familias y, por favor, no dejéis de hacer esto, que no sabéis, ya no solo a los niños que lo necesitan, que están en edad de desarrollo. Y es el momento de buscarles una mayor calidad de vida para sus futuros, ¿no? De, Jolines, mejorar todas las áreas donde podamos mejorar para su futuro. Además, a los padres. Los padres vienen muchas veces con mucho estrés, nos preguntan, ¿y cómo puedo hacer? Y se llevan técnicas para tratar a sus hijos, que extrapolan luego a casa, ¿me entiendes? Claro. Una terapia muy completa en ese sentido. Trabajamos a nivel familiar, no solamente presentar. Los niños normalmente llegan a los centros de terapia y los padres lo dejan con el profesional, ¿no? Pero es que el papá, en este caso, es coterapeuta y además está beneficiando de todo lo que conlleva, ¿no? Pues, Andrea, nosotros vamos el 28 de julio, así que podremos ver a estos leones marinos. No me digas, me dicen... Claro, claro. ¡Ay, qué bueno! Hacemos el programa desde allí. ¡Qué sorpresa! ¡Qué sorpresa! Pues me alegro un montón. Oye, pues podéis aprovechar y meterlos en el agua y... ¿Y conocerlos? Sí, eso nos han dicho yo encantada, ¿eh? A mí me hace muchísima, muchísima ilusión. Claro, claro. Pues mira, qué sorpresa me ha dado. No lo sabía. Pues encantadísima de eso. De que lo conozcáis realmente. Además, luego las entrevistas se vuelven más interesantes. Claro. ¿Entiendes? Cuando vosotros lo habéis vivido... Dani se bañó. Me costó mucho meterlo en la piscina ahí. Pero al final lo conseguí. Oye, pues... Y me encantó. Esperemos que te entrevistemos allí, ¿no? Este viernes 28 de julio. Hombre, por supuesto. Claro, claro. Sí, sí, sí. Además, podéis ver la terapia y luego vosotros participar, si queréis. Ya hablaremos en privado y veremos a ver cómo lo manejamos para sacarle el máximo partido ese día. Genial. Genial, pues Andrea Ibáñez, presidenta de la Fundación Río Safari Delche. Es un placer poder haber hablado contigo. Gracias. 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 Gracias.